El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ICET, a través de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, implementó el Programa de Modernización del Padrón de Derecho Ambientes, por lo que exhorta a los trabajadores a actualizar sus datos personales de afiliación. En conferencia de prensa, la subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto, Azalea Argáis Gutiérrez, comentó que la estrategia de actualización inició con el Padrón de Pensionados desde el 2019 a 2024. Como estrategia para la actualización del Padrón de Pensionados, el ICET implementó en el Programa de Modernización del Padrón de Derecho Ambientes, esto es de acuerdo al Programa Institucional de ICET 2019-2024. La actualización de los datos. Estamos haciendo visitas programadas, se han venido realizando desde el 2022 a los 16 municipios y aquí al municipio de Centro. Ahorita llevamos 10 dependencias y hemos recorrido todos los municipios. ¿Por qué es importante esta actualización de datos? Primero, bueno, no dejemos problemas a nuestros familiares, eso es lo más importante. Acuérdense que con la nueva ley también cambiaron los beneficiarios, los beneficiarios directos de la ley, los que le corresponden son los beneficiarios directos. Acérquense por favor a cambiarlo. Indicó que todos los trabajadores afiliados al ICET pueden gozar de los beneficios que ofrece esta institución, como son préstamos a corto plazo, prestaciones médicas y servicios funerarios, entre otros. Porque con esto podemos acceder y hacer uso en cualquier momento de todas las prestaciones socioeconómicas, como son préstamos a corto plazo, prestaciones médicas, sociales, culturales, prestaciones económicas, los CAIS, que son los centros de atención infantil, el CECUIDAN del cuidado del adulto mayor y servicios funerarios. Todo esto tienen acceso, por favor, también para que se vengan a afiliar. Es muy importante tener todos los datos correctos. Indicaron que para actualizar los datos, el derecho ambiente debe presentar solicitud de actualización de estos a través del portal del trámite del ICET. Estos trámites se pueden realizar en todos los centros regionales del ICET, ubicados en los municipios de Centro, Cárdenas, Centla, Comalcalco y Emiliano Zapata, los 365 días del año. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.